El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección del Libro y la Lectura, abre la convocatoria para la quinta edición del Premio Nacional de Literatura 2021. Es el máximo reconocimiento oficial que otorga el Estado peruano a las mejores obras literarias recientemente publicadas con el objetivo de estimular la creación literaria y la producción editorial de nuestro país. Este año se premiará a las categorías de Poesía, Cuento, Literatura Infantil y Juvenil. Para participar, los postulantes deberán tener en cuenta que las obras literarias deben haberse publicado por primera vez entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2020. Premio Nacional de Literatura 2021 Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú